29 años del retorno de la democracia, recordará la fiesta popular de este domingo en Plaza de Mayo, fiesta que se extendió en todo el país también, allí se celebró por los derechos humanos, el análisis de lo que pasó el domingo en Plaza de Mayo y en el resto de la Argentina a través de Artemio López. Obviamente la magnitud de la movilización que da por tierra a todas las teorías acerca del supuesto aislamiento del gobierno, la incapacidad de convocatoria masiva de la Presidenta, eso creo que fue la más importante movilización después del Bicentenario, claramente esto fue así, no estuvo presente el aparato tradicional de ningún partido político. Y luego sí me pareció conceptualmente muy importante y central el discurso de la Presidenta, señalando la permeabilidad por parte de las corporaciones, del poder económico, del poder de medios. Me parece que Argentina tiene en ese sentido desde la recuperación democrática una deuda pendiente, para resolver efectivamente en términos de que las corporaciones y en particular el poder económico, expresado a través de diversas formas corporativas, la desmedio es una pero no la única, no tengan como carrera de transmisión a la política partidaria y sobre todo a los partidos populares que deben ser fieles al mandato que le dan sus votantes, sino a las demandas de los sectores poderosos. Yo creo que la clase política argentina opositora tiene un drama fundamental, que es la editorialización de su programa por parte de los medios. Así como los medios se trasvisten y actúan como partido político, los partidos políticos opositores se trasvisten y actúan como medios. O sea, uno no sabe cuando escucha un político si escucha un editorialista de medios o realmente es alguien que tiene una propuesta de cara a la sociedad.